¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de la Grinch de Regina, miren, anda de Grinch. Regina, ¿no te gusta la Navidad o qué? Creo que es muy obvio que sí. No, no, yo tengo una punta cuarenta. Y la con los que inventan. Y si la baby se guita, ¿no? No, 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 no. No. Sin comentarios Bueno muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo les digo que aquí en Monterrey está haciendo Mucho frío, hoy es Día domingo, este video Va a salir hasta el lunes, pero hoy Es domingo y está haciendo mucho frío Me estoy congelando muchachos Me estoy congelando Y pues dijimos, ¿qué hacemos? Pues voy a hacer un video, vean Ya hice el video, este es un Es una intro, pero ya hice el video Y por eso Regina está enojada Porque le hicimos una broma Es una broma De que le vamos a sacrificar Ya valió madres Entonces, ¿eh? Y por eso está enojada, miren la cara Ay Morría Te estás ganando una patada en las pompis Y bueno pues Le hicimos una broma y por eso está enojada Y ya, pero ahorita se contenta Unas papitas de una coca y se contenta Sí No Y bueno pues Déjenme Vámonos a la sección Que a ti te gusta A mí me gusta Y a Regina también le gusta Y al Grinch no le gusta Qué bonito suéter, mami ¿Quién te lo pompo? Nadie No me gusta suéter Me obligaron a ponérmelo Saluditos para Kaeli Zulita Dice Gracias Demon por levantarme los ánimos Es que mis papás se divorciaron Y hay problemas de custodia Pero veo tus videos y me suben los ánimos Saludos desde México Ay Saeli Pues ¿Qué te puedo decir Saeli? Nunca lo sabremos Saludos para Eunice Muñoz Dice Hola Lupi Saludos a toda tu familia Me pueden saludar en tu próximo video Me encantan tus videos Son geniales Saludos para Saúl SM3411 Ay Se me hace que es Saúl Y mandó Mandó para que yo En mi canal Le mande Le mande saludos Pero está loco Ni le voy a mandar saludos al Saples Hola Demor Muy buen video Bendiciones Quiero decirte que soy muy fan tuyo Y me alegras cada día Lo de Tanquil Ángela Yo siento que es uno de los programadores Que pone eso Saludos Te quiero Ay el amor Y por último Saludos para Jesús Ramírez Dice Hola Lupi Saludos me mandas Saludos al próximo video Saludos a Regina Y a ti Me alegras el día Y bueno pues ya muchachos Hasta ahí llegó la sección de saluditos Y bueno pues vamos a ver el video Donde Regina se encabronó Y casi se le salen las tripas Y bueno pues ya Espero te guste el video Déjame tu like Suscríbete Y activa la campanita Y bueno pues vamos con el video Y bueno muchachos Pues ya estamos aquí Vamos a hacer Saúl nos está grabando Aquí está presente Brr Hasta la muerte Real hasta la muerte el morro Y aquí estamos Regina y yo Que le vamos a hacer unas preguntas Este es que me vendí Compré este Me vendí Me vendí Ay Ay Compré este Este fierro Supuestamente en Mercado Libre Ustedes lo pueden comprar Este fierro está maldito Este fierro te dice la verdad Pero para activarlo Tenemos que ponerle Una gota de sangre de Regina Y una gota de sangre mía Porque somos las que vamos a jugar Sí así se juega Entonces nos vamos a mochar la mano A ver No me la sé que esto Saúl A la vez Desde donde no te sirve la mano Entonces si no sabes Para qué estás abriendo El puto cico animal Te va a dar tétano de un Cangrena Sí ni modo Y soporta 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 Ah Ya 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 Oh si le sacaste Demon Tenemos que embarrarlo Entonces Ah la veo Sí Mira ese salido Tiene que poner tangrena Esta niña Tíreselo Ya Espérate Ahí Ahí no yo Te pasaste Ya me veo Están a fundar los muchachos Ay ya no me puedo ¿Me sale sangre? Ahí ya Ay insano No me sale más sangre Hay que ponerlo Y vamos a decir Las palabras mágicas Oh maravilloso Fierro ¿Cómo se llama esta cosa? Péndulo Es un péndulo Oh maravilloso péndulo Queremos que nos digas La verdad Te estamos dando la sangre De personas Castas Y puras Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Queremos saber Solamente la verdad Que así sea Por siempre Amén Vieja confiable Vamos a preguntarle Son preguntas serias aquí Sí Vamos a preguntar Este ¿Cuál de mis dos hijas Corre más peligro En esta casa? No mames Demon 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 Ya No te estás moviendo tú A ver tus manos Regina Miren yo Yo no te estoy moviendo nada Tú Regina te estás moviendo ¿Cómo voy a estar moviendo eso Demon? Ya No mames Casi me cago del susto Quiero preguntarte Si Alguien de aquí Alguien de que estamos en este cuarto Estamos en peligro De muerte Sí 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 Estamos en peligro de muerte Ya ni modo Ay wey No mames Espérate No mames Esto es una hueca Sí funciona Se está moviendo sola Saúl Saúl Cayó el Saúl Ey yo qué No mames Saúl Estás en peligro Saúl Ya Demon ya Yo pregunté que si alguien estaba en peligro Me puso que sí Y se vino para acá con Saúl A ver vamos a preguntarle si es Saúl o quién es Saúl Regina Y Bárbara Ay pero no me pusieron a mí ¿Lo hicieron? Lo hicieron de mamá ¿Lo hiciste hijos? Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a preguntarle ¿Quién de ellos tres? A ver Péndulo ¿Quién de ellos tres es el que está en peligro de muerte? Saúl Regina O Bárbara ¿Quién de ellos tres está en peligro de muerte? ¡Regina! Tú mami Se está dirigiendo ¡Oh! Ya Se dirigió contigo Ay wey Ya Ya Se dirigió contigo mami ¿Dónde lo compraste? En Mercado Libre ¿Y qué te decía? Decía que teníamos que activarlo con sangre y decir la oración Ay Dios Ni siquiera mentira No Ay no mami Ya Cierra No sé Es como una tipo huija Pues sí wey No mames O sea Es que hay mucha carga Mucha carga paranormal en este cuarto Por eso Esta madre se mueve sola Porque hay mucha carga Hay que llamarla desde paranormal Necesitamos hablarle a Ay Ay tío Ya Necesitamos hablarle a paranormal O Que venga alguien Porque sí hay mucha carga Hay que tirar el papa Y yo siento que Regina es la que trae la carga Sí yo también creo Yo me acuerdo que Que empezó Regina Con la carga esa ¿Por qué? Porque Desde que la tocó la bruja Como que le pasó la carga Viral ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? Necesitamos echarle como agua bendita O así Ya me echaron Ya me echaron Aba bendita Te necesitamos llevarte en la iglesia mami Ahora que tomes Regina Agua bendita Para que tomes agua bendita ¿No crees? Necesitamos inyectarte. A ver, vamos a ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle quién, uy, mira a Tani le preguntamos, ya está moviendo. Vamos a preguntarle de quién nos tenemos que cuidar, o sea, de quién te tenemos que cuidar de que estás en peligro de muerte, de quién te tenemos que cuidar. Péndulo, ¿de quién tenemos que cuidar a Regina? ¿Quién es el que le quiere hacer daño a Regina? ¡Qué manches, se está yendo para acá! ¡Regina! ¡Oh! ¡Satanás! ¡Un demonio! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Esto está muy grave, Regina. No sé si, déjame le pregunto si te tenemos que hacer algún sacrificio o algo. ¿Para qué? ¿Para qué podría afectar? ¿Cómo que es un sacrificio? Yo creo que sí, hay que entarte una estaca en el corazón. Sí. ¡Ay, está bonito! A ver, voy a preguntarle. Péndulo, para poder liberar a Regina, ¿tenemos que hacerle algún tipo de sacrificio o algo? O sea, ¿tenemos que sacrificarla? Sacrificarla es... O sea, sacrificarte es como que... Sacarte un poco de sangre y ofrecérsela algún... De un demonio no entiendo. ¿Algún demonio? ¿Cómo se la vas a ofrecer a algún demonio? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues para que ya te dejen paz. ¿De cuántos son de los siglos 40 antes de Cristo? ¿Es para que te dejen paz? ¿O te lo vayas de sacado de corazón a Natal a ofrecérselo para que lloviera? Son esos demonios los que te están atormentando, Regina, por si no sabías. ¿Por si lo vas a ofrecer? Hazle caso a Saúl, él es un experto, mami, de eso. Yo soy experto en esto de... Regina, es que tú no te dejas ayudar, Regina, por eso. Para normales. ¿No te dejas ayudar? ¿Por qué no trabajas en la tele en eso? Porque tienes que dejarte ayudar. Mira, vamos a preguntar a Péndulo. Aún tú es... No te entendí ni verga. Aún tú lo diagnostican. Aún tú diagnostican. Péndulo, tendremos que... Para limpiar a Regina, tendremos que hacerle algún sacrificio, algún ritual para poderla limpiar. ¡Sí! No es fácil. Ya, ya, ya. Regina, Regina. Ya, termina eso, ya. No, Regina, sí, dice que tenemos que hacerte un sacrificio. Sí, luego, ya. Términalo. Pues vamos a terminarlo en el sacrificio. ¿Cómo vas a terminarlo en el sacrificio? O sea, el... Le voy a preguntar si te tengo que sacar el corazón o las cosas. ¡Ay, no! No, estoy muy rezagona, niña, ¿eh? Ya. Hay que tomarse de este tipo de aspectos. Regina, siéntate, Regina, porque no te puedes salir al círculo. Ya, ya. Te voy a llevar, Regina. ¿Quieres ver la cara de estúpida? Es que tenemos que hacer algo, porque tú... ¡Estos demonios, Regina! No, si yo estoy con algo, ya, ni modo. Existen antes de Cristo, Regina. Tienes que hacer algo. ¡Séntate! Claro. Pues, ahí se sacrifició, Regina. Chécalo en el diccionario. ¿Qué significa? Yo, si yo estuviera... ¿Qué significa la Saúl? ¿Yo por qué? Si Saúl estuviera malo de eso, de algo que te tocó la bruja o algo, entonces a ti es el que debemos de sacrificar. A ti te quisieron llevar una vez. ¿Por qué se sacrifican a la bruja? ¿Y dónde la vamos a encontrar? Al chapéano, sí. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Ustedes debes saber? Ojalá viniera para sacrificarla, pero el péndulo dice que... Y cuando vienen, así nada. Chale, me humilló. ¿Tendremos que sacar el corazón a Regina? Sí, nada más, sí, Regina. Definitivo, sí. Mira, se está yendo contigo. Se está yendo para donde... ¡Hola, bestia, Regina! Se está yendo para donde estás tú. ¿Cómo sabe que estás allá? Ya, hasta se te quiere encajar en el corazón. Ya está él. Solo quiere hacerte el ritual. Ah, creencia de gente, pendeja. El péndulo está hablando, Regina. Sí, yo también estoy hablando. ¡Ah, ya, Saúl! Tú no te dejas ayudar. Vamos a agarrar. Ya, ya. Hay que despedir. ¡Oh! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No, vámonos de aquí, no, vámonos de aquí. ¿Qué hiciste? Vámonos de aquí. ¿Qué era la cosa esa? No, Regina, es una falta de respeto, Regina, para eso. Arrodillate y pídele perdón. ¡Chibarrillo! ¡Ya! ¡Póngase tu... ¡Ya! ¡Ah! ¡Pues tiraste el pelo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos a hacer... ¡No, no! ¡Tamina! ¡Cállate! ¡Vamos a hacer ritual! ¡Ya! ¡Vamos a hacer ritual! ¡Vamos a hacer ritual! ¡Vamos a crucificar! ¿Cómo que? Si no soy Cristo. A ver. Vamos a hacer ritual. ¿Qué es eso? Acuérdate que... Acuérdate que... Acuérdate. ¡Ya! ¡Siéntate ya! ¡Ya! ¡Con una chingada! ¡Sentada! ¡Ya! Pon las manos abiertas como el Señor Jesucristo. Así, muerde el cebo. ¿Qué haces la pinche de mano, Regina? ¡Ya! Saúl, agárrala. Ya, amor. Agárrala. No. ¡Levo del pelo! ¡Ya! ¡Levo del pelo! ¡Ya! ¡Levo del demonio! ¡Se está saliendo! ¡Se está funcionando! ¡Ya! ¡Ya! ¡En el nombre de los péndulos sagrados yo te digo ¡salte ahí, demonio! ¡Oh! Ya, ya, ya salió. ¿Qué fue? ¿Me enteraba ayer? Ya salía, ya salía. ¿Cómo te llamas? Demonio, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Ay, sí! ¡Se está funcionando! ¡Ay, no mames! ¡Se están apagando los ojos! ¡Ya! Ya, ya, ya. Va a llorar, ya. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡No, tengo que... ¡Ya, no mames! ¡Ya, no mames! ¡Ya, ya! ¡Ya! Sí funcionó. Sí funcionó. Ya se fue. Regina, ¿eres tú? Simpson, usted es diabólico. ¡Mami, ya! ¡Era una broma! ¡Era una broma! Estábamos abriendo. ¡Era una broma para YouTube! ¡Mami, que te llamas tu brima! ¡Mami, que te llamas tu brima!